Esta vez ya no será lo mismo entre tú y yo Porque sé que no soy el único El que te trae entre sus brazos, el que te ama a día y a día Amor, ya no sé en qué es lo que puedo voy a hacer Pa' ponerte a ti con placer, sabías que tú eras todo mi ser Pero no, que no era lo suficiente para ti Cambiaste por otro y sufrí Ahora estoy aquí solo sin ti Y ya no, que no quiero llorar por tu existir Lo único que me hiciste fue mentir Y ya con él estás mucho más feliz Registro Y yo, ahora estoy derrotado sin ti Así en la vida hay que seguir Unas chaves para olvidarme de ti Y por fin Encontré a mí un nuevo amor Es hermosa, me enseñó que es cariño Me da besos pero tú lo contrario Se acabó Que teníamos entre tú y yo Te arrepientas de no haberte quedado Aquí empieza la historia de un nuevo amor Música Gracias por ver el video.